¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Mario Sevillano! Volviendo otra vez a nuestra sección de las mascotas de los youtubers, que bueno, que es un título pues un poco que se puede adaptar, porque a mí la palabra mascota pues tampoco me gusta utilizarla como tal, porque parece que se considere como parte, como un objeto, como algo que puedes llevar colgado de un llavero y realmente no es así. Así que, pero bueno, yo para simplificar pues lo he titulado así esta sección, pero realmente son nuestros compañeros de vida, son parte de nuestra familia y por este motivo pues hoy tenemos a una invitada muy especial en la sección y ella es Sola Imsa. Muy buenas tardes Sol, bienvenida. Hola, buenas tardes Mario. Encantada de estar contigo porque sabes que los animales para mí son muy especiales y si estoy de acuerdo contigo en lo de mascota, mascota me suena a juguete, pero es cierto que es como se les reconoce y bueno, pues hay que ir poco a poco cambiando esa costumbre y ya el tiempo pues conforme lo vamos diciendo, ¿verdad? Va entrando, va entrando. Así es que es una buena idea lo de ir cambiando el nombre de mascota por compañero de camino, como tú bien has dicho. Así es, porque como comentaba hace un momento, son nuestra familia, son nuestros compañeros, son estas personitas, estos seres que nos acompañan siempre, que lo dan todo por nosotros y que nos quieren incluso mil veces más que nosotros a ellos, aun teniéndoles nosotros todo el amor del mundo y todas las ganas que le ponemos porque no les falta de nada, pero para mí yo creo que nunca les damos tanto como nos dan ellos a nosotros. No sé si estás de acuerdo conmigo, Sol. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los animales de compañía son extremadamente fieles. Aunque ya sabemos que el perro siempre está mucho más ahí que el gatito o si tuvieras, pues yo que sé, un conejito o un urón o tal, ese es otro tipo de comportamiento, ¿no? Pero en lo que es la costumbre, que es el gato y el perro, creo que son extremadamente fieles. Y cuántas veces hemos visto que los dueños, que no me gusta llamar los dueños tampoco, pero bueno, para que también se entienda, ¿vale?, que los humanos que comparten con ellos no los tratan bien y sin embargo ellos siguen fieles. Entonces, para ellos no entienden lo que es rebelarse a la persona que les está cuidando. Independientemente de que haya momentos también en que, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, de algunos casos en que algunos de estos animales han cambiado su comportamiento, pero también eso tiene su porqué, ¿no? Entonces, para mí, si son demasiado nobles y yo creo que hay demasiado puros, entonces deberíamos de tratarles bastante mejor y tenerlos mucho más en cuenta. Justamente me has quitado uno de los adjetivos de la boca, que son seres puros, son pureza absoluta. Y eso es evidente, es evidente en cuanto nunca has tenido, por ejemplo, uno y tienes tu primer animalito. Yo en mi caso, mi primera perra, recuerdo todavía aquellas primeras sensaciones, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor, que han tenido animales de compañía desde que eran pequeños, ¿no?, en su infancia y tal. En mi caso no es así, yo lo he tenido más bien ya prácticamente ya fuera de la adolescencia, ¿no? Ya casi cuando yo me fui de casa de mis padres y yo iba loco, yo me acuerdo que yo iba loco por tener mi primer perro y así fue. Fue el primer día que yo entré a vivir a... bueno, me independicé. Ese primer día entró mi primera perra conmigo de la mano en casa y esas sensaciones, esa complicidad, aquellos primeros momentos los tengo grabados. Incluso después de ahí he tenido tres perros más, pero esos primeros recuerdos con el primer animal que enlaza, que toma contacto con tu vida, yo creo que perduran para siempre y están en nuestra retina y en nuestros pensamientos siempre, siempre. No sé si a ti te ha pasado cuando fue tu primer animal de compañía. A ver, sí me ha pasado. Yo de pequeña siempre he adorado a los animales, ¿no? Y siempre he querido tener perros, más que gatos. El gato ha sido ya posterior, porque yo no me fiaba de los gatos cuando era más pequeña, no sé, me daba un poco de cosa por si arañaban o si... bueno. Pero me gustaban, ¿no? Pero prefería el perro. Pero el primer animal que tuve fue un pato. ¿Por qué? Porque en mi casa no me permitían tener perros. El primer perro lo tuve ya con 10 años, cuando yo ya tenía edad de bajar al perro. Y era perro de mi madre, tampoco era perro mío. Lo eligió ella y era su perro. Los animales también los adoptan. Ahora, la primera perrita que yo tuve, la crié yo a biberón. Fue cuando tenía 18 años, todavía estaba con mis padres. Y ese animalito era un cachorro perfecto. Es decir, lo llevaba donde fuera, no protestaba, no se quejaba, no lloraba. Le llevaba a todos los lados, en el metro, en el autobús, donde fuera, en la bolsa, porque aquello era tan chiquitito, un caniche minúsculo. Y era preciosa la pequeñaja, ¿no? Y ya digo, a biberón. Cada cuatro horas la enana lloriqueaba para que le diera el biberón. Entonces, fue muy especial. Es exactamente. Fue mi primera perra. Y además, no solamente es que fuera mi primera perrita, es que para mí fue mi bebé. Porque era eso, un bebé, ¿no? Sí que es cierto que, anteriormente, como te digo, los patos que tuve, para mí el pato también es un animal muy especial. Y de hecho, uno de los que tuve no se comportaba como un pato, parecía un perro. Ya sabemos que los patos nos siguen, ¿no? En cuanto ven a chiquilines, ven y van detrás porque se creen que es su mamá. Pero este pato era más. Yo tuve tres. Y el tercero era diferente. Era, pues eso, como un perro. Igual que un perro. Entonces, yo también ya tenía ese perro de mi madre. Y el tío se rebotaba mucho, se enfadaba mucho cuando se ponía el muy tonto conmigo o lo que sea. Se ponía por medio y le picoteaba la trufa para quitarlo de en medio. O sea, se portaba como un perro. Era alucinante el pato. Entonces, bueno, pero vamos, como perrito, sí, fue esta pequeñaja. Y luego es que yo he tenido la, no sé si, bueno, mala costumbre, según el veterinario amigo mío, era mala costumbre, de coger todo perro que encontrara por la calle. O sea, yo era de las que, además, esquivaba, no sé, todos se me cruzaban. O sea, yo he habido un momento en que he tenido la casa que no era una casa, estaba destrozada por los animales. O sea, hasta que los iba colocando o, bueno, sí, o me lo quedaba yo, dependiendo del tipo. Porque una vez fue un perro de caza y es que me da nervioso que me destrozó media casa. Entonces, lo tuve que se lo di a un cazador y, por lo visto, salió buenísimo. Era el primero que iba delante de todos los demás. Y aunque yo no soy partidaria de la caza, y también lo digo, pero es cierto que ese animal disfrutaba en ese momento y yo ahí no puedo decir otra cosa, sino que estaba feliz ese perro. Entonces, porque lo he visto varias veces. Entonces, era esto de las tibas. Entonces, un día el veterinario ya me dijo, oye Sol, ¿por qué cuando vayas por la calle y no vas mirando al cielo? Son muy bonitas las nubes, los pájaros, los árboles. ¿Quieres dejar de mirar al suelo? Porque es que estás todos los días trayéndome algún animal y algunos eran para sacrificarlos. Porque estaban tan malitos o los habían atropellado que los pobrecitos pues no daban para el mundo. Entonces, la verdad es que a mí, independientemente de esta pequeña, que fue la primera, y que luego, pero he tenido mucha suerte porque los animales que han llegado a mi vida, todos han sido muy especiales. Siempre han sido muy dóciles, muy tranquilos, muy obedientes. No ha hecho falta educarlos. Además, es que solo con decir una palabra ya obedecían. Y los que tengo ahora, que ya los conocéis un poco, son más o menos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esa sería la introducción de mi contacto con los animales. Genial. O sea, que realmente hacías en parte casi como de casa de acogida, ¿no? También, por así decirlo. Exactamente. Es que, por eso digo que al veterinario me tenía frita de que no quería, ¿no? Sí, era como una casa de acogida. O sea, además, siempre que algún amigo o algo encontraba un perro, dice, yo, Sol, me encontré a este perro, ¿qué hago con él? Voy a por él. Y lo colocaba, ¿no? Y si ya digo, si estaban muy mal, los que estaban en la carretera o en alguna organización o donde fuera, directamente iban al veterinario a ponerle la inyección, ¿no? Entonces, creo que, no sé, a ver, yo vivía ya sola y podía hacer con mi casa lo que quisiera. Pero creo que también es una responsabilidad por nuestra parte cuidar estos animales, ¿no? Y si no te los puedes llevar a casa, porque está claro que no, pero por lo menos, no sé, llevarles a algún sitio que estuvieran protegidos. Entonces, bueno, sí, inclusive yo he estado limpiando perreras. O sea, yo tuve una época en los años 80, que no era cuando era pequeña precisamente, en los años 80, yo nací en el 63, pues bueno, yo me iba a un centro que era una protectora y como no tenía mano de obra, me liaba a liarla a la manguera y con el fregona y todo, y me liaba a fregarle las perreras. O sea, que nunca se me han quedado los anillos por eso, ¿no? Y por eso digo que creo que hay que estar realmente ahí, hay que mojarse con los animales para entender lo que representan estos compañeros de camino que son tan tiernos, tan amorosos, y nunca jamás además tuve ningún problema con ninguno. A pesar de que eran en la calle o que los habían recogido y algunos estaban muy maltrechos, muy maltratados, muy de todo, yo nunca tuve un problema con un perro de que me mordiera, de que me atacara, de que tuviera miedo. Nunca, nunca. No sé lo que es eso realmente, ¿no? Miento, sí, uno, pero no fue porque, fue por como lo tenían educado, quiero decir, ¿vale? Por otras circunstancias, pero no de los que yo recogí. Sí, el tema que tú comentas de la educación es esencial, es básico. Máxime cuando, por circunstancias, ¿no? Pues a veces la gente, pues, no les da los cuidados o la educación o el respeto que ese animal, pues, requiere o se le tiene que dar. Y entonces eso afecta de manera grave y le marca de forma muy concreta a su estado psicológico. Entonces, ahí es cuando entra en juego su parte instintiva, en la que el perro, por falta de recursos, pues, actúa para defenderse, pues, porque duda, porque tiene inseguridad, porque tiene miedo, mil cosas que aparecen en ese momento en su cabeza. Y es su mecanismo de defensa, no tiene otra cosa. Pero en tu caso, por ejemplo, que nos comentas que nunca has tenido un problema, pues, es una gran suerte, es una gran suerte. Por desgracia, hay otras personas que a lo mejor han tenido perros que no, que venían limpios, pero quizás siempre también puede haber una carga genética en la que también delimita un poco cómo puede ser el animal. A veces, en pocos porcentajes, sí que hay cosas genéticas que se arrastran por tema de líneas de sangre, de consaguinidades y demás. Eso se fija, como se fija lo morfológico, también se puede fijar parte de lo psicológico. Y a veces, pues, tenemos este tipo de cosas que si no sabemos manejarlas en perros a lo mejor muy poderosos o en otro tipo de animales que no tenemos a lo mejor las herramientas necesarias o algún profesional cerca que nos pueda asesorar, pues, se nos puede ir un poco de las manos, porque es un tema delicado la psicología en ciertos animales. Y, sobre todo, los de compañía, pues, en tu caso, te digo, has tenido suerte y hay gente que, lamentablemente, no tiene la misma. Así que, bueno, no sé si quieres hacer algún apunte sobre esto. Sí, en lo que has apuntado de lo de la educación en animales poderosos. Este era un animal muy poderoso, un perro recogido de la calle. Era, pues, como si fuera un cruce de pastor alemán con un dogo. Yo no he visto un estilo pastor alemán con un cabezón más grande y un perro más enorme. Imagínate la boca de aquello. Era, lo cogeron de la calle y yo pienso que venía muy trastocado, porque había posturas que son típicas de adiestramiento, pero adiestramiento en plan de defensa, como es que los brazos en cruz para que ataquen a los brazos. Cuando te veía así, iba directo a tus brazos. Y, además, entendía demasiado. O sea, él sabía, hablaba, yo que sé, la dueña me decía, oye, no me deja tocarle la pata y creo que tiene una herida, mira a ver si a ti te deja, ya que a ti los animales te dan mejor. Entonces yo, disimuladamente, mientras que hablaba, estaba jugando con el animal, acariciándole, y fui a tocarle la pata y me enganchó, me mordió, me dejó, no era el ñam ñam, sino me sujetó, pero, claro, me grabó los colmillos, que me hizo polvo en todos los tendones, me dejó a la muñeca chapolo. Me daba miedo levantarme el jersey, porque aquella boca era enorme, ¿no? No le podías sacar cuando estaba en algún sitio, como quisieras coger o no podías. Es decir, se notaba que era un perro maltratado, pero yo creo que un maltrato en el adiestramiento que habían querido darle y le habían enloquecido al animal. Entonces ya no era, ya o le llevabas a un buen adiestrador o no era para convivir, estábamos todo el mundo con miedo con ese animal. Entonces, pero son puntuales, quiero decir, ¿vale? He dicho que solamente era este el que lo, el que, el que, porque el resto, la verdad, que no he tenido, si he tenido mucha suerte. En mi caso, igual que tú, siempre he tenido también mucha suerte, aunque, pues luego, por defecto, pues me he dedicado al tema del adiestramiento canino, pero esto ha sido por defecto, ¿no? No era mi oficio, ni mucho menos, pero bueno, con el paso del tiempo, ahora, hoy por hoy se ha convertido en mi oficio, es lo que me gusta, yo creo que es, desde pequeñito siempre me han encantado los animales, todo tipo de animales y en mi casa, pues, pues nunca, nunca he podido tenerlo con mis padres, pues porque ellos, pues no tenían afinidad, nunca habían tenido animales en su vida y entonces, pues, era como un poco tabú, ¿no? Hacia su entorno y así lo decidí yo, ¿no? Cuando yo pude, pues lo estuve y hasta el día de hoy he tenido cuatro conviviendo conmigo, ahora, pues por circunstancias de la vida, de la longevidad de estos animales, pues ahora tengo tres, pero yo no concibo mi vida sin ningún animal cerca mío porque para mí es, me falta, me falta parte de mi corazón si no tengo a uno de ellos cerca mío. Pues, Sol, dicho esto, que yo creo que es muy bonito todo lo que nos has contado, me gustaría saber, hoy por hoy, ¿quiénes conviven contigo en tu hogar? Bueno, yo tengo ahora dos pequeñajas, una es mi chiquitita, es un Shih Tzu, que ya está muy mayorcita, también la recogí con mes y medio, es un Shih Tzu, que es una raza que le gusta a todo el mundo y que, bueno, y ha estado muy de moda, ¿no? Y todavía sigue. Y sin embargo, esta pequeñaja, que era un muñeco peluche, así de pequeñito, no es que no era más, y había pasado ya por tres casas. Cuando le dije, digo, mira, tráemela para mí, que me la quedo, pero ya vamos. Entonces, creció conmigo y esta perra igualmente nunca jamás tuve que educarla. Nunca, o sea, con dos meses y medio que la llevaba en el capacho, porque yo en ese tiempo grababa, salía en una televisión de estas pequeñitas y teníamos que grabar de vez en cuando, y yo me la llevaba en el capachito, estas que, las jaulitas estas, lo metía debajo de la mesa y podía estar dos, tres, cinco horas. Nadie sabía que había yo un cachorro, solo cuando sacaba aquello, decían, pero aquí había un cachorro ahí, si no ha dicho ni mu, nada, ni pedía pis, ni pedía pos, ni pedía comida, ni pedía agua, nada, pero nunca lo ha hecho. Y además es una perra que es terapeuta porque yo la he tenido conmigo cuando tenía mi escuela, porque, con un centro mío, quiero decir, en mi propio local, y ella era la que daba la bienvenida a la gente y se quedaba mirando porque te mira a los ojos, te mira profundo a los ojos. Entonces, él te queda mirando y está como analizándote. Entonces, dependiendo de cómo era la persona, o se iba, porque la veía más o menos bien, o se quedaba jugueteando para ver cómo, o si la veía muy mal, se la ponía de manitas como pidiendo permiso para subirse encima. Y entonces se quedaba ahí dormida hasta que yo la pasaba a consulta o lo que fuere. Y siempre cuando entraba me decían lo mismo, ¿qué tiene tu perra que me ha dado tanta paz porque me ni hecha polvo? O sea que, son de estos animales que dentro de todos los que tenemos son más especiales. Porque hay algunos que tienen algo más especial, ¿no? Bueno, pues esa es la pequeñaja que ahora tiene ya 12 años y además ha perdido un ojito. Y luego la otra enana también la recogí, pues ya digo, yo todos son recogidos, nunca he comprado un perro en mi vida ni un gato. Y la otra pequeñaja, Isis, la primera se llama Keka, la segunda Isis. Isis es un cruce de Shih Tzu y yo creo que con Westy, por el estilo que tiene de carita. Es un trasto. Es muy buena, pero es un trastillo. Ella ya tiene otra naturaleza, es muy nerviosa, además no sabe ladrar. Aúlla como los Husky. ¿Te has visto un perro tan pequeño que solamente haga au, 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 pero que no te ladre como un perro normal? Bueno, pues esas que, esa sí, y es un trastillo, pero es muy buena y digo, pero un trastillo. Luego el último fue el gatito, que es el que aparece siempre por todos los que hoy y está muy tranquilo, cosa rara. Lo tengo aquí dormido a mi derecha y él igual me adoptó. Un día salí del garaje, de mi casa, y oigo un gato desesperado con unos alaridos, pero unos alaridos horribles. Entonces, claro, le vi, le dije, pero chiquillo, ¿qué te pasa? Se me pegó a la pierna, se metió en casa y se ha quedado. Y lo raro es que Isis, que es más nerviosa con los gatos, fue olerle, le dejó pasar y se llevaron perfectos. O sea, los tres, desde el principio, no han tenido problemas, se llevan súper bien, juegan juntos, duermen juntos, son súper buenos, no trastean nada. Bueno, el pequeñajo a veces a las uñas las pone donde no debe, pero, en fin. Y así, como siempre, como he dicho antes, a mí me llegan, los perros me adoptan a mí, los animales, vamos, me adoptan a mí. Y luego yo, pues encantada de que se quede en mi casa. Sí que es verdad que lo que comentabas al principio de exponerme lo de tus animalitos de casa, que no se sabe por qué, pero a veces ocurre en simbiosis, ¿no? entre nosotros y ellos. Yo con mi primera perra fue así, fue como un enamoramiento, ¿no? Como comentabas con tu último gato. Nosotros la compramos, pero no íbamos a por este perro, ni mucho menos, simplemente, pues, yo había contactado con una criadora de una raza y recuerdo de que yo quería un tipo de perro específico porque yo estaba enamorado de un tipo de perro. Bueno, tienes algo muy idealizado, ¿vale? Y lo quieres así y de ahí no te sales de esa imagen y lo vives y lo quieres, ¿no? Así, de esa manera. Y resulta que yo contacté con esta chica y me dijo, pues mira, voy a tener una camada y tal, pero lo que tú quieres hasta finales de año pues posiblemente no tenga nada así, similar, ¿no? Porque es algo muy concreto, específico y tal. Dice, pero bueno, te invito a que vengáis un día por allí y veáis un poco pues lo que tenemos, ahora tenemos unos cachorritos y tal, pero bueno, al menos veis un poco pues como los crío porque aquello era muy bonito, los tenía pues como una granja, ¿vale? Y salían todos juntos a jugar en montículos de arena, los más mayores con los más pequeños, eran como una familia todos, ¿no? Y no era aquello en plan, ¿sabes? La típica perrera, unos separados, los otros, no. Aquello era más más natural, más familiar, ¿no? Estaban criados en familia y estaban todos juntos, ¿no? Y recuerdo que salieron una camada de nueve cachorros, ¿vale? Todos oscuros y yo no lo quería oscuro, yo lo quería marrón clarito, imagínate. Y salen todos oscuros corriendo para aquí, para allá y de repente una perrita chiquitita se me queda a mí en mis pies y viene y se me queda allí quietecita para que la toque y los hermanos se fueron como cincuenta o sesenta metros por ahí jugando a su rollo. Total, yo estaba en una punta y la que hoy es mi mujer estaba en otra zona. Bueno, pues, la perra se me va de mí y se va hacia mi mujer. Se va a jugar con los hermanos, otra vez va hacia mi mujer y luego viene hacia mí. O sea, habíamos allí más de treinta o cuarenta personas viendo los cachorros. solamente esta perrita iba hacia mi mujer y hacia mí. Bueno, pues, nos fuimos a casa ese día y recuerdo que nosotros nos quedamos como diciendo ¿qué ha pasado, no? O sea, algo ha pasado hoy, ha habido como una simbiosis. Esta perra parecía que nos estaba diciendo a los dos me quiero ir con vosotros. Parece como como si fuéramos almas afines y que nos hemos encontrado en ese punto y no se sabe el por qué y esa perra estaba reservada. Pues, a las dos semanas esa perra se vino a mi casa. No reservada por mí, estaba reservada por otra persona. Todo hay que decirlo. No sé, son cosas que que bueno, que pasan y yo creo que en tu caso parece pues también, ¿no? Que eréis todos almas afines y ya estáis todos juntos. No sé si tú también piensas un poco como yo. Sí, totalmente. Y además voy a contarte una anécdota para que veas, no conmigo, sino con otra persona para que veas hasta qué punto pude llegar. Uno de los animales, de las perritas que cogimos, que cogí, que cogimos, digo porque éramos un grupo de amigos, pero bueno, me la llevé yo. Y entonces, esta perrita era pues un estilo de un pastor alemán de tamaño, un poquito más, pero más alta, pues el pastor alemán es como más caídito de atrás, más cuadrada y en un tono pues como el color dorado del león. De hecho, la llamábamos leona porque es que parecía una leona. Bueno, era demasiado grande para la casa donde yo vivía, no podía tenerla y entonces vimos la oportunidad, además necesitaba correr mucho, tenía mucha energía y en la casa me la tenía ya que no podía, es que no podía estar a gusto porque tampoco podemos tener un animal en un sitio en el que se sienta agobiado porque no encaja, y está desesperado y a lo mejor no le podemos dar todo el tiempo de libertad que necesita, entonces busqué un sitio donde poder tenerla en condiciones. Entonces, bueno, pues conoció a una señora que conocía a una persona que vivía en el safari, no sé en qué safari era, en el parque, no en el otro, bueno, en uno de los safaris que hay aquí en Madrid donde hay animales sueltos y entonces ella tenía un lugar donde tenía sus perritos con ella y dijo que se la quedaba un tiempo a ver si podía colocarlo. Bueno, pues ahí fue un día un señor a ver a sus animales, un hombre, y este hombre era un adiestrador frustrado de leones. Cuando la leona le vio se pegó a su pantalón y dijo que no le separaba de ese señor nadie y él se enamoró de la perra y la perra se enamoró del señor. Así que se llevó a la leona el frustrado adiestrador de leones. O sea, que fíjate hasta qué punto y esto es tal cual, fíjate hasta qué punto estamos enganchaditos, ¿no? Nuestros compañeros de camino peludos, como ya les digo, peluditos, con nosotros. Es que es así, ¿no? Y además ellos nos reconocen siempre precisamente por esa conexión que tienen y esa pureza nos reconocen mucho antes que nosotros. A nosotros podemos quedarnos más a lo mejor en eso, en la raza, en qué es bonito, en qué es más tal, más cual, de este color del otro, a ellos les da igual como seamos. Les vibra y les vibra y allá que se van contigo. Entonces, sí, pero lo de esta leona es la... Yo creo que es el caso sí más llamativo de este tipo de conexiones que conozco. Sí, es muy curioso, es muy curioso todo esto, ¿no? Que sin saber por qué a veces, pues, no sé, parecen cosas del destino, ¿no? Parece que estamos como predestinados a que en cierto momento pues aparece y tal, ¿no? y últimamente pues tengo casos de personas pues que contactan conmigo también, que yo no me dedico a esto, pero sí que es verdad que yo tengo muchos contactos y yo colaboro con ciertas protectoras, con casas de acogida y de repente pues tengo un conocido que me dice, oye Mario, tú no sabrás por casualidad de un perro, un gato y tal, pues mira, justamente tengo una persona que ahora mismo hay un perro disponible en tal sitio y tal y hace muy poco me ha pasado dos veces, ¿sabes? Y parece también como que yo estoy un poco como el punto de enlace entre, en la unión de esta persona con este animalito de compañía y yo creo que todos estamos, en cierto modo estamos conectados. Sí, fíjate, yo cuando me voy de viaje ya sabes que viajo un poquito de vez en cuando, no me queda más remedio por mi trabajo, ya mis dos pequeñajas las dejo en una guardería. Esta guardería es un chalé en una urbanización de aquí de la sierra y ella, la pareja que lo lleva, ella, no él, pero ella tiene además una protectora, entonces los animalitos que tiene, algunos son suyos, otros son de guardería y otros son de protectora. Pero allí están, como dices, todos juntos y en verano tienen una piscina y se tiran a la piscina, se bañan, disfrutan, o sea, aquello es de verdad, de hecho, las mías están encantadas, una de ellas, Isis, que es el trastillo, como allí está con más perrito y además está enamoradísimo del perro de la chiquita esta de la dueña, pues es que cuando va allí va feliz y cuando voy a buscarla se me viene así como diciendo, vaya por Dios, que ya voy a terminar y voy a dejar yo de jugar tanto todos los días, pero también igual, ella me dice, cuando me dice, oye, si sabes de alguien encontré este cachorrito o encontré este perro si sabes de alguien y tal, o sea que, claro, si es que para eso estamos, Mario, para, igual que lo hacemos con las personas, ¿cómo no lo vamos con los animales? con más motivo, fíjate, yo inclusive a mí me da más, me da como más, a lo mejor lo que digo puede parecer una barbaridad, pero es lo que pienso, me siento como más protectora del animalito precisamente porque lo veo indefenso, el humano, quieras que no, no somos tan indefensos y además es más proclive un humano a proteger a un humano, digo, a un niño, a lo que sea, aunque bueno, también depende, pero bueno, hay más proclive, pero los animalitos para mí, no sé, yo siempre me he sentido como que necesitan mucho más de nuestra compañía, de nuestro apoyo, de estar pendientes y además es eso que para mí es un placer, ¿no? Entonces ahí ya digo, en esta guardia están felices, eso, yo cuando les vi bañándose en la piscina, bueno, de disfrutar con ellos. Claro, eso no tiene precio porque a ti te da una tranquilidad y una paz de cuando tú te vas sabiendo que se quedan en esa calidad, ¿no? de bienestar, pues que te apetece incluso pues de decir, oye, pues sabiendo que los dejo allí iban a estar perfectamente. Sí, lo que tú comentabas, ciertamente esto que dices sobre que te sientes más identificada protegiendo a un perro, a un gato, a otro tipo de animal que no a un humano, pues justamente por eso, porque yo creo que estos animalitos se nos han puesto aquí justamente para esta labor, para estar con nosotros, acompañarnos durante nuestra vida y para que nosotros los cuidemos a ellos y ellos siempre dependen de nosotros pues para casi todo y más máxime cuando son animales de compañía, ¿no? Otra cosa son animales ya salvajes que los medios domestican y ya están fuera de sus ámbitos naturales, no tienen nada que ver, ¿no? Pero cuando hablamos por ejemplo de perros y gatos incluso pues sí que están para acompañarnos y para hacernos nuestra vida más feliz y qué menos, qué menos de intentar hacer todo lo mejor para darles su bienestar, por eso estamos hoy aquí contigo y con todos los compañeros que se nos están sumando a esta campaña en cuanto a esta sección del respeto y el fomento sobre el amor hacia los animales y en concreto hacia los animales de compañía, sol. Sí, es que es muy necesario o sea, por eso cuando me comentaste ¿no? él sí quería acompañarte en esta charla me pareció fantástico porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Inclusive aunque mis temáticas sean otras pero también hago vídeos y exposiciones o lo que sea de lo que son los animales precisamente porque creo que es lo necesitan y mucho y mucho porque aún en el día de hoy que parece que tenemos más conciencia y de hecho hay más conciencia no se los trata como antes ¿no? Pero aún así en el día de hoy para mí hay demasiado poca preocupación en determinados sectores ¿no? Por lo que es lo que representa el mundo en general del animal ¿no? No solamente ya los de compañía que claro son los que tienen más cerca sino en general todavía no no hay tanta conciencia porque es que te enteras de cada cosa que yo me se me caen los lagrimones no soy capaz de ver un vídeo de estos que ponen de cosas de estas barbaridades sin que termine con la lágrima cayendo entonces sí creo que es muy necesario que lo hagamos hay demasiado perro y gato en la calle hay demasiado comercio con los animales yo lo siento pero no soy partidaria de comerciar con los animales de la compra de animales aunque yo entiendo que las razas puras haya que protegerla siempre están los criadores todo lo que tú quieras pero con tanto animal como hay por la calle tanto perro y tanto gato como hay por la calle me duele muchísimo el que no se les tenga en cuenta y que se siga buscando el perro perfecto bonito y maravilloso en perros que son mestizos en gatos son si tú les miras a los ojos son tan bellos o más que un a lo mejor que sea muy bello muy perfecto y muy maravilloso digo yo tengo una Shih Tzu que si se la ve es de llevarla a las exposiciones yo hubiera ganado más de uno porque es perfecta pero yo no la compré yo la recogí porque no la quería nadie ¿vale? pero luego el resto de animales que yo he tenido de raza bueno sí una caniche que cogí que también la iban a matar porque tenía 12 años no la quería nadie tenía los pelos de cualquier manera y cuando quitamos toda aquella madeja de pelo nos encontramos con un caniche gris acero que es un color muy raro en caniche de una pureza de raza maravillosa pero es que la perra era maravillosa es que ella era maravillosa entonces bueno pues lo que fuera de más o menos una raza perfecta tampoco lo me dio importancia entonces creo que es muy bueno lo que estás haciendo por supuesto lo que pueda apoyar pues ahí está muchísimas gracias Sol muchísimas gracias sí que es verdad que en cuanto al al tema del mestizaje ¿no? de las adopciones y demás yo pienso exactamente igual que tú pero con la variante de que el tema de la de la compra y venta de animales eso hay que matizarlo siempre muy 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 bien ahora dentro de poco vamos a hacer un debate en mi canal lo haremos en directo con unos cuantos compañeros que no tienen nada que ver con el mundo de los perros el único que tiene un poco que ver soy yo y el resto simplemente pues son personas pues como tú pues que que tienen animales incluso que no tienen pero vamos a debatir un poco sobre todo los matices que hay y bueno y diferentes puntos en los cuales la gente está muy equivocada está un poco perdida en el que cualquiera se cree en el derecho que puede mercadear con vidas o sea con seres vivos y esto no está bien por eso yo te digo que es un debate largo y con muchos matices aún ya sí yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta ocasión en nuestra sección y invito a todas las personas que vean este vídeo ya sea aquí o ya sea en en redes sociales donde sea que sea que visiten el canal de Sol de Sol AIMSA que es para mí de los mejores canales por decir el mejor canal de desarrollo espiritual y personal lo dicho Sol muchísimas gracias encantado de haberte tenido con nosotros gracias Mario muchas gracias por tus palabras te agradezco intento hablar un poquito de todo ya sabes porque creo que no debemos nunca de cuadricularnos en una temática concreta sino que bueno hay que abrir mano y hay que apoyar y hay que ayudar y por supuesto que sí entonces bueno pues ya estoy ya te digo encantada de haber estado contigo para lo que necesites pues ya sabes donde me tienes así que si quieres otra vez otro programa pues podemos hacerlo inclusive ya estoy yo pensando a lo mejor que hago yo algo por ahí y ya te contaré y entonces bueno pues nos vamos hablando ¿vale? y bueno encantada de todos los que veáis este vídeo y que para un poco eso que ayudéis a concienciar a la gente ¿no? de que los animales de compañía todos los animales pero los de compañía que son los cercanos pues que desde nuestro punto de vista son eso compañeros de camino despertadores de conciencia protectores nos alegran la vida nos cuidan nos miman porque ellos nos lo hacen a nosotros igual casi más que nosotros y que además son eso tan puros y tan inocentes que no me cabría en la cabeza ¿no? el poder verlos sufrir porque creo que es muy injusto a todo el mundo pero a alguien que es así más y entonces bueno pues eso necesitan ayuda protección de todos nosotros así es que muchas gracias Mari por haberme dado esta oportunidad de disponerlo y nada hasta cuando queráis los mando un abrazo pues muchísimas gracias Sol por tus palabras yo encantado siempre que quieras colaborar con nosotros para mí será un verdadero placer y si algún día pues quieres tienes en mente hacer cualquier cosa pues ya sabes dónde me tienes como no y nada amigos ya sabéis si os ha gustado el programa y quieres dejar vuestro like pues encantado de que me apoyéis en el canal suscribiros todavía a los que no lo hayáis hecho y queréis participar en ver todos los contenidos que tenemos ahora y que estamos realizando con todo el mayor de los esfuerzos para daros lo mejor en cuanto a los temas de los animales de compañía ya sean perros gatos y todo lo que rodea su mundo y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!